Volvemos al tema de Fight, porque justamente está en línea su abogado. Jorge Rizo, buen día, otra vez aquí en banda. Yo pensé que íbamos a hablar de Independiente y Racing, pero... También quiere hablar de Independiente, son dos, Tato y Rizo. Tenemos antes nosotros un desafío por Copa Libertadores, no sé si ustedes la juegan a esa. No, nosotros la ganamos, la ganamos habitualmente cuando la jugamos, pero bueno. No me acuerdo haber perdido una final, Tato, pero bueno. Jorge, agradecerte la comunicación, contanos qué te dejó en la jornada de ayer, donde claramente Fight y la Corte en pleno le respondieron a la ofensiva del gobierno, ¿no? Fue un día muy fuerte, empezó con que me enteré que estaba yendo para la Corte, tal cual yo sabía que iba a pasar el día anterior. Vos sabés que el día anterior iba a ir también, pero no le pusieron el cordón policial, entonces había un aglomeramiento movilero en la puerta. A tal extremo que la secretaria cuando lo va a buscar, porque viste que se van juntos, se levantó los móviles encima y pierde un zapato esta chica. Ahí decían que va y no baje, porque era imposible con el tema de, a la verdad, verlo partir si se le viene todo el móvil encima. Fue a la Corte, firmó lo que había que firmar, ratificó el acta de la discordia, le contestó a los periodistas como para que, y aparte adelante las cámaras de televisión, ya está, ahora que Aníbal no va a poder decir más, que yo lo tendría que haber firmado. Y finalmente terminé yo en un debate, no era un debate en realidad, sino un derecho de réplica, un cruce que nos hizo Marcelo Bonini en la dos voces, donde un diputado que había formado parte de la mayoría que aprobó en la Comisión de Juicio Político esta payasada que están impulsando, dijo que un sordo no puede ser ministro de la Corte. Recordemos, digo, para aquel que no sigue el tema todos los días, aunque hoy por hoy es muy difícil, que Aníbal Fernández lo que decía era que la nota que había sido dada a Radio América, a su abogado, en este caso Jorge Rizo, podía estar grabada desde hacía tiempo, que al no haber imagen no se sabía si era realmente fight o no. Bueno, ayer quedaba demostrado que sí. ¿Y cómo piensa que si esto va a tener que decaer en algún momento? ¿Esta evaluación que pide el kirchnerismo probablemente nunca se haga? ¿Cómo continúa? Que nosotros no vamos a concurrir. Claro. A ver, no han citado los periodistas a declarar. Y si no vamos, ¿qué pasa? Se lo pregunté al diputado ayer. Y antes del diputado lo que decía Rizo, no pasa nada. El primer desertor de esta andanada contra fight se llamó Horacio Bervin, que ayer nos dio la razón, dijo que esto es irregular, que no se puede hacer. El principal denunciante y gestor de esto ya está diciendo que todo lo que se está haciendo es irregular. ¿De qué estamos? ¿De qué discutimos? ¿De los ángeles? Jorge, a ver, lo que se entiende detrás de esto es que no están cargando exactamente contra fight, sino que es una excusa para cargar contra Ricardo Lorenzetti, porque justamente lo que se cuestionaba era esta legitimación de él como presidente del tribunal. ¿Esto te parece que es así? ¿Esto es contra fight? Yo estoy seguro que es así. Ya no tengo ninguna duda, fight es el pato de la boda, y lamentablemente se la han tomado con una persona que hasta los sectores que siempre han estado tradicionalmente enfrentados con él, estoy hablando de la abogacía, no estoy hablando de la política, han salido a respaldarlo porque hoy fight es una gloria del derecho argentino, no merece atravesar por todo este circo. Esto es un escárnio al que están llevando a una persona que es conocida en todas partes del mundo. Hoy hablé en un par de redes, le digo, me dicen, no, ustedes ahora ya le están diciendo que no están en condiciones cognitivas porque lo vieron ayer en televisión como camina. ¿Qué tiene que ver el conocimiento con la movilidad? Ya, viste, estamos en el cuento de... ¿Vos conocés el chiste del piojoso? ¿Cómo es? El chiste del piojoso de la mujer le decía piojoso al marido, no me diga más piojoso, no me diga más piojoso. Entonces un día el marido le agarra de la cabeza, y la empieza a ahogar en un vale, y la mira con los dos dedos pulgares se iba tocando las uñas, ¿viste cómo hacés cuando maté a los piojos? Sí. Bueno, ya está. No, no, perdieron que la terminen, ya está. Fight les ha demostrado en cuatro movimientos que está bien y que no existe ninguna a causar para el juicio político. Ya esto, si no, pasamos al camino del ensañamiento. La vacante que tiene la Corte Suprema, ¿en estas condiciones crees que tiene que ser ocupada? ¿Cómo sigue? Yo creo que sí, Tato, que se tiene que cubrir, que oficialismo y oposición se tienen que sentar y llegar a un acuerdo. No es tan difícil hacerlo. Lo que pasa es que me parece que hay mezquindades de ambos lados. De ambos lados. Uno plantea que tienen que ser candidatos impresentables y los otros dicen que sea quien sea no le van a nombrar. Claro. Entonces, las dos oposiciones, para mí, son viciadas. No corresponden. Ahora, ¿crees que de todos modos se va a hacer durante este año antes del recambio de gobierno? Yo espero que sí, pero creo que no va a pasar. Bueno, Júlio. Creo que no va a pasar. Y en esto, creo que la vocación de la oposición es nombrar a nadie. Están esperando que haya nuevo gobierno. Y el gobierno, y si presenta Carledo, el candidato, y no va a pasar tampoco, es el huevo y la gallina. Es complejo el tema. Pero hay nombres que podrían pasar perfectamente con consenso de ambos. Pero, por supuesto, que podrían pasar. Mirá, Tato en la Corte hay un montón de gente que trabaja. Que vienen hace 40 años trabajando en tribunales, saben todo. Por ahí no son los grandes nombres que surgen así en la sociedad. Pero, bueno, yo estoy dando un curso de actualización del derecho civil en el colegio. Están viniendo todos los mejores jueces de la Argentina a darlo. Pero cualquiera de ellos estaría en condiciones de ir a la Corte. Doctor Rizzo, le pregunto, de todos modos, el pliego tiene que salir únicamente del Ejecutivo, ¿no? Para nombrar un ministro de la Corte al Congreso. Esa es la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero esto no quiere decir que la Presidente pueda citar a los líderes opositores a una comida, a lo que quiere. Decirle, che, ¿a ustedes qué les parece? O decirle, ¿por qué no nos juntamos y vemos aquí? ¿Cómo haríamos nosotros, no? Lo que pasa es que a veces los políticos se creen que son una raza, una casta, ¿no? Raza, déjalo acuera. Una casta superior al resto. Si a veces nosotros nos tenemos que juntar y llamamos a la oposición en el colegio público y decimos, che, tenemos tal cosa, por ejemplo, hay que llamar a una junta electoral, nombrá vos tanto, yo nombro tanto y tráeme los nombres y todo bien y no genera problemas. Acá es más fácil porque hay antecedentes, hay libros escritos, hay trayectoria judicial o trayectoria como abogado yendo a abogar por la gente. No es tan difícil. Lo que pasa es que la mezquindad política está por encima de los intereses. El día que entendamos que las razones del Estado están por encima de los intereses sectoriales vamos a tener un gran paréntesis. Por último, después de lo que ocurrió ayer, ¿ustedes creen que esto ya está terminado o imaginan que el gobierno va a insistir en su investida contra Fayt? A ver, desde lo procedimental está terminado porque nosotros no vamos a concurrir. Berlín, cuando se separó de la estrategia del gobierno, me parece que también está dando una señal de que yo no lo veo tan factible de que vaya a declarar. Los secretarios de la Corte no van a ir a declarar. Yo creo que sí, esto, desde este punto de vista se terminó tanto, pero la investida desde lo gestual, desde lo mediático y todo eso, yo creo que por unos días más va a continuar porque tampoco pueden retirarse de esta manera. Jorge Rizzo, abogado de Carlos Fayt e hincha sufrida independiente, gracias por la comunicación.